que habrá nueva reunión entre Petro y Biden. Biden debe estar conmovido. Ya estuvo visitando a la reina y ahora va a visitar o se va a dejar visitar de Gustavo Petro. ¿Eso cómo será? Pues se está organizando el asunto para que haya reunión después de esa intervención que hará el presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de las Naciones Unidas este 21 de septiembre. Este sería el primer encuentro personal que tenga el presidente Petro con Biden en ese país. Vamos a ver de qué hablan. Por lo pronto, por lo pronto, el presidente Petro le ha dicho a Colombia que están hablando de la necesidad de crear una fuerza especial desde los Estados Unidos que ayude a defender la naturaleza y la Amazonía en Colombia. Es curioso. ¿A qué respaso los Estados Unidos de la lucha contra las drogas a dedicarse a hacer guardabosques en Colombia? No, no lo entiende uno. Pero está lista la la reunión, ya lo ha anunciado el gobierno nacional, así que veremos cuáles van a ser realmente los temas de los que se ocupen ambos presidentes. Bueno.